Yo sé que no estás muy bien, que la estás pasando mal Duele huir, pues no estoy ahí, no te puedo abrazar Si tal vez, por casualidad, nos volvemos a encontrar Una carta escribiré, donde te recordaré Toma mi mano y ve a un lugar donde estemos los dos Quiero que juntos caminemos hacia allá Juntos Come back with me Deja un rastro que pueda seguir Esperar en aquel lugar tan especial With you, my friend No podré expresar jamás lo que siento en mi interior Es tan inmenso que dolerá Y aún me va a llorar Ven junto a mí A un lugar donde estemos los dos Quiero que juntos caminemos hacia allá Juntos So walk with me Deja un rastro que pueda seguir Esperar en aquel lugar tan especial With you, with you No lo diré No lo diré Lo que siento guardaré Ya no voy a llorar Verás por mí Siempre podré Siempre podré Guardar Este amor Que siento por ti Promise I will always be Your friend pagar O O O O O O Gracias por ver el video.